Bueno, vamos camino a... a la pantalla 5 Vamos a ver con lo que nos encontramos, el mundo está resultando muy guay No, no parece que haya nada. Continuamos Pero sí que... ya veremos qué pasa cuando avancemos Pero sí que me ha resultado bastante más complicado algunas pantallas del anterior mundo Les toco con el tablet tomando Voy a pegar pelotazos a esto Necesitamos la seta, vamos a ver si por aquí encontramos algo Vaya, parece que de algún lugar hay... hay un cubo de estos para utilizar las llaves Yo quería una estrella, pero bueno Llego mi pelota al fin del mundo A ver... otra pelota Bueno, pues... Eh... me pasa por llevarme dos Vale... lo tocamos con el tableto ¡Ostras! ¡Ostras! Espérate, espérate Espérate que la liamos Vamos a utilizar la seta A ver si por aquí hay algo Está tardando mucho en salir la... ¿Qué pasa si toco? No me refería a... a los cacharritos estos Sino que está tardando mucho en salir la... La estrella Pero no... no haberme la he saltado Es por eso que estoy matando a todos los bichicos que me encuentro por aquí A ver si... si me dan alguna sorpresa ¡Eh! ¡Aquí! ¿De un pelotazo esto revienta? Sí La primera, muy bien Eh, pues voy a bajar abajo a por otra pelota A ver si... Afuera hemos... a necesitar para... para más adelante Bueno, aquí tenemos más Si se está lleno de pelotas Será por pelotas, ¿no? Que no quiero perder Ah, aquí tenemos Bueno, aquí tenemos el cubo Para las llaves No sé qué he hecho He tocado el gong, creo Que de atrás Como esto se maneja con... Con el tabletomando Bueno, y aquí encontramos la bandera Tengo la velocidad esta ¡Ostras! Creo que no me... que no me ha funcionado bien Lo que vamos a hacer es matarnos Y ahora lo que voy a hacer es matar a los monigotes Si es que puedo O pueden ellos conmigo, no sé quién va a ganar ¿Qué que hay? Solo me dan setas No me dan ningún traje chulo ¡Hala! Bueno Parece que ya está Vamos a ver cómo hacemos esto Me ha faltado una Y creo que me va a faltarse Bueno Voy a matarme una segunda vez Y si no lo consigo a esta Voy a continuar con el vídeo Y como siempre Os lo coloco al final Pero vamos No... No hace falta que os diga Donde se consigue Eso sí Lo que sí que quiero ver Es que sea La... La madre que me parió Eso es lo que quiero que sea Pokémons voladores estos Me están tocando las narices Agua en la leche ya Esa ha sido con rabia Bueno Para el final No creo que haga falta mucha explicación De cómo se consigue Vale Vale Pues era la segunda Eso era realmente lo que quería ver Que no me había saltado Ninguna A ver si conseguimos matar A las tortugas estas Estoy viendo la... La estrella La tercera Está aquí encerrada A ver si tocando el gong Tocando el gong Nos ha abierto eso Que no sé exactamente Para qué es Bueno A lo mejor sí que es para La estrella ¿Eh? Porque esto me parece que Le lleva a... Vamos a entrar Venga Perfecto Pues aquí conseguimos la tercera Y última Lo que vamos a hacer es Irnos ya de aquí Bueno y con esto Hemos conseguido la pantalla 5 Se me ha tragado un poco La segunda estrella Pero bueno 300 En el siguiente Nos vamos a la mansión Tocando el gong